Bueno pues os parece que vamos a seguir repasando algunas criptomonedas, ¿os parece? Vamos a ver Matic, que la comentaste también el jueves, Xavi, me parece que tenemos también el, mira justo, ha visto como ya estoy conectado también con los espectadores, X a lejos, también está viendo ya Matic, también os he estado hablando antes con Roberto y le he dicho, me parece que nos van a pedir Frontier, pues también lo he adivinado, también lo han pedido, después también lo vamos a ver, pero hablaste tú el jueves, si no me equivoco, Xavi, hablaste de Polygon, una de las que vas a subir al día de hoy, más de un 30% y si te parece que bueno, pues vamos a ver el corte del otro día. Ya está aquí preparado, ya hemos pegado un pequeño salto y se está preparando para subir y hacer una bandera, una bandera alcista de acumulación y en el momento que rompa por aquí se va a ir muy, muy, muy arriba, muy arriba, Matic me gusta muchísimo, la antigua Polygon. Bien, 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 ¿no? Igual que lo del VidCon, había gente que decía, oye, que se ha equivocado, pues esta vez también hay que decir, ¿qué has acentado? Sí, bueno, vamos, vamos a ver, hacemos al contrario, ¿te parece, Xavi? Vemos primero el gráfico, luego la parte fundamental. Sí, como digo yo, unas veces se acienza y otras se aprende. Entonces, vamos a ver. Y para equivocarse hay que mojarse también y es verdad que tú te mojas mucho, Xavi, es normal que hay alguna vez que te equivoques, pero vamos, como todos nos equivocamos por mucho que sepamos de alguna cosa. Es lógico. Exactamente. Pues bueno, fijaos que el otro día estábamos, a ver, o sea, voy a contar para saber lo que siempre estoy contando, el jueves, viernes o domingo, o sea, lunes, domingo, saldo, viernes y jueves, vale, estábamos aquí más o menos en los... Están máximos históricos, casi, ¿no? Bueno, no, no, si no hay casi, están máximos históricos. Están máximos históricos, correcto. Y fijaos que, bueno, estábamos por aquí abajo y ya pego un impulso, pues, bastante fuerte, vale. Si lo miramos, lo que ha llegado a subir desde aquel día al máximo que ha hecho hoy, sería aproximadamente, el máximo de hoy, un 60% desde el precio. Pero es curioso porque, bueno, los que me siguen en un sitio, ha llegado a los dos profits primeros que había puesto, automáticamente se nos han vendido, ¿vale? Yo mantengo un 25% de mi inversión inicial, pero yo había marcado estos precios, el primero llegó al milímetro y el segundo, prácticamente, también lo justo para que se nos vendiera, ¿vale? Mantengo otro take profit por ahí arriba, residual del 25% que me queda de la posición, ¿vale? Porque, como digo, yo siempre voy vendiendo por partes, ¿vale? Aquí vendí un 25%, aquí otra parte y ahora mantengo el 25% restante. Y no quiere decir que no crea el proyecto, es simplemente que me he marcado estos objetivos, aquí, si llega, o sea, el 25% como mismo va para largo plazo, pero a lo mejor, creo que, o sea, si corrige ahora, por ejemplo, un poco más, seguramente volvería a entrar, pero ahora mantengo, creo que va a corregir un poquito, ¿vale? Ha subido demasiado y yo, vale, yo intento, pues, sacarles partido, ¿vale? Pero bueno, tiene muy buena pinta, es un proyecto que me encanta, lo que pasa que, como digo, a ver, yo he retirado una parte de ganancias para meter en otros proyectos que me gustaban muchísimo y para acumular un poquito más, ¿no? Y cuando me dé el timing de poder volver a entrar otra vez, que me gustaría verlo como mínimo a esta zona de aquí o incluso aquí, que no creo que baje tanto, pero bueno, que llegue a un punto que piense que puede volver a seguir subiendo, pues le vuelve a entrar, ¿vale? Pero ahora mismo, pues, estoy con una pequeña parte de la que tenía y contento porque tanto a mí, como a gente que me seguía en este proyecto, se los ha vendido en el punto que había dado, o sea, al milímetro, pues, básicamente. Bueno, pues, ahora vamos a seguir respondiendo a las consultas que nos llegan desde Twitch, que me parece que estamos haciendo máximos en Twitch, que nos pongan comentarios, ¿eh?, que enseguida lo vemos, pero quiero saber, Roberto, ¿qué conoces tú de esta criptomoneda, que podemos contar los espectadores de Polygon de Matic? Bueno, pues, Matic o Polygon, como lo quieras llamar, así por su propio nombre o el ticker, al fin y al cabo, es el proyecto que, al fin y al cabo, utiliza una segunda capa para evitar tantas comisiones con la red de Ethereum. De esta manera, pues, bueno, se puede seguir pagando con el token de Matic, en diferentes pagos, tiene una estructura bastante importante, también de código abierto, y yo creo que va a ser bastante importante, por lo menos hasta que Ethereum empiece a bajar los costes, es como poner una tirita a todo lo que está viniendo dentro de Ethereum. Bueno, tenemos otras alternativas más económicas con otras redes, pero bueno, es lo que hay de momento, y bueno, yo creo que el precio puede subir de cara hasta finales de julio-agosto, en cuanto a Ethereum del salto, bajen las comisiones y demás, este tipo de proyectos va a tener todavía sentido, pero ya no se va a utilizar tanto, y ese es el hecho de poner parches, es como la moda. Si cuando tú empiezas a hacer una nueva carretera, por ejemplo, y abres una radial, al principio la moda, pues todo el mundo iría por ahí, pero al fin y al cabo, si la carretera normal empiezan a abrir más vías, el tráfico se va a ir otra vez por la carretera nacional, que encima no es de pago tampoco. Entonces, es un sustituto, un parche, digámoslo así de alguna manera. Bueno, pues ya tenemos la explicación perfecta. Si os parece, vamos a seguir viendo criptomonedas, creo que nos están pidiendo más, pero bueno, de momento... ... ... ... ... ... ... ... ...